Hey crack, ¿estás listo para aprender un regate para nada habitual, pero que es totalmente fuera de serie? Claro, si es que quieres que tu juego sea descomunal, para aniquilar de manera más poderosa, pero por supuesto con mucho flow a tus rivales. Y tal vez ahorita que viste las repeticiones pensarás ¡Yo por ahí no paso! Pero amigo mío, no te preocupes porque te encuentras en el mejor canal, en el canal de los titanes, en donde te enseñamos de la manera más efectiva cualquier skill. ¡Sí! Y bueno cracks, sin más por agregar, ¡empecemos! Paso número 1 cracks, lo primero que vamos a hacer es mover el balón hacia nuestro lado dominante con nuestra pierna no dominante. Así es la de palo, la que no es tan tan goleadora como la otra. Así que movemos el balón justo de esta manera con nuestra suela. Lo siguiente es ahora sí con la pierna dominante, la fuerte, la goleadora. Ahora bien, de igual forma con la parte de la suela vamos como que a regresar el balón por donde vino. Lo regresamos y lo movemos ahora hacia adelante nuevamente. Regresamos con la parte de la suela y adelantamos con la parte de la empeine, la parte externa más o menos por donde están los dedos pequeñines. Lo siguiente ahora es hacer una pequeña bicicleta con nuestra pierna no dominante hacia afuera. Algo así cracks. Y ahora sí viene el movimiento final que en lo personal es lo más letal, lo que le da la cerecita extra a este manjar de skill. Es una poderosísima elástica, estilo Ronaldinho, estilo rompeespaldas. Así que ahora que ya practicaste estos pequeños pasos de forma separada y los entendiste a la perfección, únelos y la jugada se verá de esta forma. Y si amigos se te complica un poco la situación, no te preocupes. Aquí te dejaré una tarjetita en donde hay un video con 25 ejercicios que te ayudarán a mejorar tu técnica individual de forma eficaz y súper sencilla. Y crack, no te desesperes y verás que si practicas de forma separada y varias veces este movimiento, con el paso del tiempo se te va a hacer muy sencillo y podrás aniquilar a cualquier rival sin ningún problema y con mucho estilo. Y cracks, hasta aquí el video del día de hoy. Espero les haya gustado, espero lo practiquen y espero recibir su poderosísimo like. Porque yo sé que ustedes aman esta clase de movimientos porque quieren verse siempre cool en la cancha. Y no olviden comentar en la parte de abajo, cracks, qué les pareció el video. No olviden dejar qué próximo video quieren ver en el canal. Algún truco, algún regate, alguna jugada, algún sombrero, lo que ustedes quieran, déjenlo en los comentarios. Espero les haya gustado el video del día de hoy, cracks. Yo soy Cappy y los dejo con estas poderosísimas repeticiones. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!